¡Hola, hola tesoros! Bienvenidos al canal. Yo soy Fina y en este vídeo haremos un gotero casero súper potente para duplicar el crecimiento del cabello en menos de un mes. Todos los ingredientes que voy a estar usando en este vídeo ya lo probamos durante 30 días en el canal y hemos comprobado que realmente funcionan. Así que ya está probado y garantizado. Este remedio hará que tu cabello crezca más rápido. ¡Listos! ¡Comencemos! El primer ingrediente que vamos a usar es el aloe vera. El aloe vera duplica el crecimiento del cabello en menos de 30 días, así que este ingrediente no puede faltar. Como siempre, antes de usarlo necesitamos quitar la aloína, que es este líquido amarillento que sale de la hoja del aloe vera y que puede causar irritación y picación, así que cuidadito con eso. Para retirarlo, voy a cortar la parte inferior de la hoja y la voy a dejar reposar en agua durante 24 horas. Si no quieres esperar tanto tiempo, puedes sacar el gel y enjuagarlo dos veces. La voy a cortar en pedazos medianos. Voy a cortar los bordes para que me sea más cómodo, porque esto pincha. Corto la parte superior y luego saco el gel con una cuchara. Por favor, no lo hagas con un cuchillo. El gel resbala muchísimo y se te puede resbalar aplicando fuerza y, bueno, te vas a cortar muy feo. El siguiente ingrediente que voy a estar utilizando es el jengibre. Voy a pelarlo y lo voy a cortar en pedazos pequeños. Y seguimos. El jengibre tiene muchos ácidos grasos y vitaminas que fortalecen el cabello, estimulan la circulación sanguínea y estimula el crecimiento del cabello. También previene la caída y es muy buen antibacteriano. El próximo ingrediente a utilizar es la cebolla. El jugo de cebolla es genial para el crecimiento del cabello. También la probamos en el canal y los resultados fueron asombrosos. El único inconveniente con la cebolla es el olor. Por eso, cada vez que la voy a utilizar en una de mis recetas naturales, me aseguro de que sea justo antes de lavarme el cabello. Pero no sé si te has dado cuenta. Cuando mezclas la cebolla con el jengibre, no tienes que preocuparte demasiado por el olor. Es verdad que las primeras horas, pues sí, huele a cebolla muchísimo. Pero luego de unas horas, al aplicar la mezcla, una vez que tu cabello se seca, no huele casi nada. Y al día siguiente, ni siquiera lo notas. Después de cortar la cebolla y el jengibre, voy a darle una lavadita para quitarles la suciedad. Y luego llevamos todos los ingredientes a la licuadora. Y vamos a licuar todo durante unos segundos. Ahora vamos a colar para separar la pulpa del jugo. No queremos que nos quede toda la pulpa o paquitas en el pelo. Vamos con los últimos ingredientes. Agregaremos unas gotas de aceite esencial de menta piperita y aceite esencial de lavanda. Ambos también son conocidos por acelerar el crecimiento del cabello y prevenir la caída. Hay muchos estudios sobre esto y su olor es perfecto para reducir o combatir el olor a cebolla. Así que más no lo podemos pedir. Este tratamiento para el crecimiento del cabello es buenísimo. Cada ingrediente por sí solo puede duplicar fácilmente el crecimiento de tu cabello si lo usas constantemente. Lo voy a transferir a un recipiente que facilite la aplicación. Y esto está listo. Esta cantidad es suficiente para 4 días aplicándolo solo en el cuero cabelludo. Debe estar en la nevera para que dure los 4 días y después de estos 4 días no te recomiendo usarlo. Es muchísimo mejor aplicarlo fresquito. Vamos con la aplicación. Tesoros, a mí me gusta aplicar este tipo de remedios directamente en el cuero cabelludo. Porque mientras estuve probando la cebolla y el jengibre noté que mi cabello se resecó un poco más de lo normal. La aloe vera puede contrarrestar ese efecto pero no me gusta exponerme el cabello así porque sí. Además lo aplicamos para el crecimiento del cabello y en el cuero cabelludo es donde ocurre toda la magia. Así que yo me voy a asegurar de aplicarlo solo en las raíces. Si te gusta aplicar en todo el pelo te recomiendo primero empapar tu cabello con aceite de oliva, de coco o cualquier aceite de tu elección en medios y puntas para evitar que el cabello se resienta. Una vez he terminado de aplicar mi gotero casero para el crecimiento del cabello, me coloco un gorrito de ducha, una funda plástica por 30 minutos para producir calor en el cuero cabelludo y hacer que los folículos pilosos se abran y absorban todos los nutrientes. 30 minutos después voy a lavarme el pelo, hidratarlo y prepararlo para un estilo protector que no sé cuál será pero algo tendré que hacer. Y bueno tesoros esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado. Si ha sido así porfis déjame un like, tu comentario y no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Besos y abrazos, millones de bendiciones para ti y tu familia y espero verte en el siguiente video. Bye.